Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Ni cadenas ni lágrimas me ataron Mas hoy quiero la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona la tariego que hoy te ofrece el corazón Hay ausencias que triunfan Y la nuestra triunfó Amémonos ahora con la paz que nuestro tiempo nos faltó Cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto Ni nada más, ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio dirás una pregaria Y por Dios, olvídame después Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más Y junto a mi luz, ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz Solo tu corazón Si recuerdas mi amor Una lágrima llévame por última vez En silencio dirás una pregaria Y por Dios, olvídame después ¡Gracias! ¡Gracias!